La violencia sexual es algo que tú puedes pasar los años y tú no lo superas. Yo todavía no soy capaz de mirarme a un espejo, de maquillarme. Me da pánico cuando mis hijas salen. Para Johanna Sáenz, las heridas ocasionadas hace 14 años siguen abiertas. La líder social, que en ese momento tenía 35 años, fue víctima de violencia sexual en medio del conflicto armado. Dos hombres la abordaron en un paradero de bus en Altos de Cazucá. En ese momento, su vida cambió. Me pone un arma a la altura de la cintura y él me dice, si grita, aquí se queda. Eran las 2 y 15 de la tarde del 19 de diciembre de 2009, cuando los agresores la condujeron a un terreno baldío, donde propiciaron el aberrante hecho. Entre golpes, entre desgarrarme la ropa, entre mostrarme la foto de mi hija mayor vestida, tal cual como yo la había dejado esa mañana. Para Johanna, dicha situación generó un trauma tan grande que en repetidas ocasiones intentó quitarse la vida. Y más al no contar con un acompañamiento por parte de los entes gubernamentales. No hay justicia porque se cierran o se archivan los procesos por falta de pruebas, desconociendo que la violencia sexual fue utilizada dentro del conflicto armado como mecanismo de tortura. Asegura que muchas veces ha sido revictimizada por las autoridades y aunque denunció hoy por hoy, su caso se encuentra archivado, pero su dolor es el mismo, incluso más grande. La fiscalía a la fecha sigue violentándome. A veces siento que son más revictimizadores que los mismos que hicieron el hecho. Actualmente, esta mujer cursa octavo semestre de derecho. Yo me estoy formando para trabajar en pro de las mujeres, pero de las mujeres víctimas. Yo no me veo defendiendo a un victimario. Para analistas, estas huellas trascienden a lo largo de la vida de la víctima. Hemos encontrado a nivel clínico que las personas están experimentando trastorno de estrés postraumático y lo empiezan a hacer una reexperimentación, a tener flashback, a tener pesadillas, incluso delirios con el hecho traumático. Desde la Unidad para las Víctimas brindan atención a mujeres afectadas por este tipo de delitos. La violencia sexual recoge un abanico de violencias como la esterilización forzada, la esclavitud sexual, el aborto. De acuerdo con la entidad, en Colombia, 32.018 mujeres han sido víctimas de actos en contra de la libertad y la integridad sexual. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.